¿Deseas calcular una fecha probable de parto? No te preocupes, aquí te enseñamos con esta pequeña fórmula. Ok, tengamos en cuenta que partimos a partir de tres cosas importantes. El día, se refiere a la última regla, más siete días, al mes, que nos habla del mes de la regla, menos tres meses, y más un año. Pero no te preocupes, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Comenzamos por el día de la última regla. Tomaremos como fecha el 6 de octubre del 2023. Entonces hacemos mención. El 6 de octubre, más siete días, me está marcando el 13. De ahí estaríamos pasando al mes. El mes de octubre, menos tres meses, yéndonos hacia atrás, es decir, el mes séptimo, estaríamos hablando de julio. Y ahora sí, el año. Estamos hablando del 2023, más un año, nos está hablando del 2024. Lo que nos indica que la fecha probable de nuestra pacientita sería el 13 de julio del 2024. Si deseas conocer alguna otra fórmula, déjanos en los comentarios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!